Dentro de sus políticas orientadas a que el personal de la entidad cuente con los equipos idóneos para realizar su trabajo, que en la mayoría de los casos representa riesgo, empresas municipales acaban de adquirir varios equipos que facilitarán que quienes laboran en altura o con líneas de energía tengan mayor protección. Se compraron unos equipos para hacer todo lo que tiene que ver con el trabajo en alturas, rescate en alturas. Tenemos un kit de riesgo dieléctrico que ya los funcionarios tienen a disposición y otro kit que queda para la brigada de emergencia en caso de que ocurra algún tipo de evento no deseado. El personal que labora en las plantas de tratamiento y que tienen que manipular elementos como el cloro, también fue dotado con equipos especiales. De igual manera en las plantas de tratamiento también se compraron más trajes encapsulados y trajes de autocontenido para el manejo del gas cloro. También tenemos un equipo de rescate con un trípode para poder acceder a los espacios confinados y hacer los rescates respectivos de la mejor manera posible. En los próximos días será ubicado un desfibrilador en el edificio central de la empresa. Que va a ayudar a las personas que puedan tener algún tipo de problema cardíaco, de emergencias, entonces podemos hacer unas maniobras con este equipo y poder dar una solución en un caso de emergencia. Estas inversiones buscan proteger la salud e integridad del personal, mejorando así su trabajo en beneficio de los usuarios. Entonces nosotros tenemos que asegurar primero la vida de ellos. Cuando un trabajador tiene condiciones de trabajo seguras, la percepción que tiene sobre el trabajo hace que él pueda tener un mejor desempeño, porque va a estar menos preocupado porque está más seguro. De igual manera los elementos de protección personal y los equipos pues lo que hacen es tratar de ayudar a minimizar algún impacto que se pueda presentar, pero el riesgo siempre va a estar ahí.